Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. Desde Miami, Florida, la capital del sol, Logo Talent Inc. Presenta ¡El talento local! Un programa dedicado a la música, al arte, al entretenimiento y siempre en busca de nuevos talentos. Y ahora, con ustedes, su animador, Bernardo. Entre cuatro paredes ajenos del mundo Entre besos y abrazos vivimos tú y yo Solo cuatro paredes conocen la historia De dos locos amantes que somos tú y yo Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa de un prohibido amor Entre cuatro paredes se encuentran ansiosos Dos amantes pendientes solo de reloj Entre cuatro paredes soltamos la linda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se apunta a tu piel Somos dos amantes que se esconden Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar En la historia de dos locos amantes que somos tú y yo Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa de un prohibido amor Entre cuatro paredes se encuentran ansiosos Dos amantes pendientes solo de reloj Entre cuatro paredes soltamos la linda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se apunta a tu piel Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos los amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar La bachata nace en 1950 y pico Es un género que en esa época no se le daba cabida No se le daba cabida porque era un género musical que era para la clase baja La clase baja, la clase de lo que llamaban la música No se llamaba bachata, sino la música de guardia Nace de los campos de República Dominicana Llega a las velloneras, a las velloneras llega Como una música para cabareteras En el inicio de la bachata Una música definitivamente cabaretera Que en esos tiempos, al que decían Tú lo que era un bachatero era como un insulto O sea, no era aceptada por la sociedad Y por eso solamente se vacilaba en los cabaretes Y en los sitios públicos, como diríamos Pero no la aceptaba la sociedad Incluso yo recuerdo que una mujer Que supiera ver la bachata Decían en aquel entonces Ya sabemos de dónde viene esa La música de guardia De lo chulo Donde existía gente de casos recursos De gente de poca cultura O sea, en la bachata hay muchas cosas Lo que llamamos bachata Entonces, acompañado siempre por el amiguito Por el compadre que se dan los tragos Que le suena el bongo Que le suena la guira Nace la bachata del campo La bachata tiene muchas cosas Muchos significados En aquella época La bachata Lo que llamamos bachata O sea, música de guardia Que es la reconocida La palabra reconocida La música de guardia Era una música Que en esa época Se escuchaba La gente de casos recursos La escuchaban unos raditos pequeños Tú ves El problema es Que el guardia El chulo Lo que le dicen el chulo O sea, que era lo que Siempre estaba con las mujeres alegres Sí En los bares En los pedajes, como dicen Ahí era que se reconocía bien la bachata ¿Cómo nace la bachata? Que es muy sencillo Nace de la inspiración De un trovador De un guitarrita En el campo Y ahí nace la bachata ¿Cómo la comenzaron a bailar? Tremendo invento Tremendo invento